Empezamos en el hospital de Harlem. Después de muchos días, Randy ha aparecido. Janice le pregunta qué hace aquí. Ambos no han hablado desde el accidente en la boda, donde el padre de Janice recibió disparos, y luego Randy escapó. Lo peor de todo es que Randy se ha comunicado con el alcalde para pedirle que sea más duro con el crimen. Randy responde que sus padres también pudieron haber muerto, y cuando él ve que algo malo sucede, trata de verse involucrado. Él tiene que ser proactivo. Janice le pregunta si ha venido aquí para decirle que va a ayudar para poner en prisión a personas como ella o como su padre. Pero no es eso a lo que Randy se refiere. Entonces la conversación es interrumpida por un sonido. Es la máquina que muestra los signos vitales de Tombstone. Aparentemente, alguien apagó la máquina que le permite respirar. Es como si alguien de la nada lo hubiera desenchufado. Randy se percata que alguien sale de la habitación rápidamente, dejando atrás muchas telarañas. Y en el cielo puede ver una figura oscura atravesando la ciudad y riéndose a carcajadas. Randy quiere saber quién es esa persona. Al otro lado de la ciudad, Norman ingresa al departamento de Mary Jane asustándola. Él pregunta por qué no contesta el teléfono. Según Paul, no lo hicieron porque no quieren ser molestados. Mary Jane se da cuenta de que hay algo raro con Norman, pero Norman les dice que no tienen por qué preocuparse por él. Lo que sí tienen que hacer es empacar sus cosas e irse. Deben salir de esta ciudad. Paul le pide que se calme, pero Norman insiste una vez más. Ellos están en grave peligro. Mary Jane le aclara de que ella puede defenderse sola y le pregunta a Norman qué le sucede. Osborne responde que a él no le sucede nada, es a Peter. Mary Jane pregunta si pueden ayudarlo, pero Norman responde que no, y luego miente, diciéndoles que Peter lo envió porque alguien está tratando de hacer que se vea mal. Esta persona está lastimando a aquellos que lastimaron a Peter. Mary Jane y Paul se miran a los ojos y de inmediato se preparan para partir. Paul comenta que van a ir por la carretera, de esa manera llegarán rápido, pero Norman insiste en que tomen el túnel, y debajo de la tierra se encuentra Craven. Él está rodeado por oscuridad, pero Peter le ha dejado algo para hacerlo sufrir más, fósforos. Y no solo eso, le ha dejado el arma de su padre. Craven no puede escapar su destino, esa es la única salida que le queda, y entonces el fósforo se va apagando y la oscuridad lo vuelve a envolver. De regreso con Norman, él se pregunta qué está haciendo sentado en la oscuridad. Debería prender la luz. Después de todo, quiere que Peter aparezca, quiere hablar con él, pero tal vez Norman siente miedo, porque sabe lo que hay dentro de él. Osborn sabe lo que tiene que hacer, pero se rehúsa hacerlo. Él trata de convencerse para prender la luz, pero algo lo detiene. Norman sabe que él ya está aquí. Peter saluda a Norman y le pregunta si ha visto a Paul. Norman le pregunta qué quiere con Paul. Spider-Man responde que quiere verlo sin razón alguna, y luego suelta una carcajada. Norman trata de hacer de que Peter se dé cuenta de que este no es él. Peter lo sabe. Él ya no es como Peter, ahora es como Norman. Volviendo al ataúd de Craven, él prende otra cerilla y luego apunta el rifle de su padre en contra de su cabeza. Él ya no tiene nada. Lo único que le queda es este ataúd, pero es muy pequeño. Él tiene que salir. Tiene que escapar de la oscuridad. Él ruega porque lo dejen salir. Craven golpea y golpea el ataúd, hasta que de pronto lo rompe y la tierra empiece a inundar el lugar. Paralelamente, Peter le pregunta a Norman si es que sabe por qué toleró su existencia. Peter no lo sabía hasta que su mente se puso de esta manera. Peter tolera la presencia de Norman porque sabe que tarde o temprano va a mostrar sus verdaderos colores nuevamente. Y cuando eso suceda, Spider-Man tendrá la oportunidad de hacer lo que tuvo que hacer hace muchos años. Norman le ruega para que lo suelte, y le recuerda que él es su amigo, pero Peter lo avienta hacia el otro lado de la habitación. Peter todavía no olvida lo que Norman hizo, y al mismo tiempo en el ataúd, la tierra está ingresando rápidamente. El lodo empieza a cubrir a Craven. Si él no hace algo, va a sofocarse. Por su parte, Spider-Man arremete en contra de Norman, y le recuerda que él no le mostró piedad a Gwen. Norman lo sabe, él no mostró piedad, y por eso su vida es un infierno. Norman le ruega a Peter que no deje que el duende le haga hacer esto, y la voz del duende se escuche en su cabeza. Peter debe dejar a Norman. Tienen cosas más importantes que hacer en otro lado. Entonces Spider-Man golpea una vez más a Norman, y menciona que ahora lo comprende. Él siente algo. Lo sintió cuando enterró vivo a Craven. Pensó que estaba alucinando, pero no es así. Cuando lastimas a las personas que te lastiman, se siente muy bien. Y Spider-Man planea continuar haciendo esto. Va a tirar a Otto dentro de un reactor nuclear, y luego hará que Eddie se coma su propio cerebro. Pero primero va a visitar a Paul y a Mary Jane. Norman le ruega para que los deje solos, y a Peter le gustaría hacerlo. Pero cuando piensa en lanzar a Paul desde lo más alto del puente, para que Mary Jane utilice sus nuevos poderes para intentar salvarlo, una sonrisa se le dibuja en el rostro. Al mismo tiempo, en la casa de Craven, Kafka siente que se está volviendo loca. Por más que prueba espejos diferentes, sigue viendo lo mismo. Los pecados de Norman ya no están en su cuerpo, pero ella sigue siendo la reina Goblin. El trato que hizo con Craven no ha funcionado, y ahora es momento de que el cazador pague. Pero Kafka siente culpa. Ella se pregunta si debería salvar a su amor. Craven continúa en el ataúd. Él sabe que si muere asfixiado va a ser una muerte terrible, pero en sus manos tiene un escape rápido. Él simplemente podría dispararse. Podría evitarse la tortura. Podría morir como su padre. Al mismo tiempo, cerca del túnel, Paul se arrepiente de haberle hecho caso a Norman. Hay demasiado tránsito. Él también se pregunta si deberían creerle. Mary Jane sabe que Norman anteriormente ha sido paranoico, pero quizás eso no quiera decir que siempre va a estar equivocado. De repente, carros empiezan a salir volando, y Paul le pide a Mary Jane que se agache. Peter está usando su nuevo glider para volar cerca del túnel y lanzar granadas. Pronto el lugar es envuelto en llamas, y los civiles tratan de escapar, cuando de pronto algo golpea a Spider-Man. En el ataúd, los pulmones de Kraven ya no tienen oxígeno. Ahora solo hay oscuridad y tranquilidad. Él solo puede escuchar un leve sonido, y piensa que es el palpitar de su corazón. El sonido se vuelve cada vez más fuerte, y luego puede observar una luz. Es como si Kraven estuviera muriendo, o tal vez, renaciendo. Peter se levanta y ve a su oponente, mientras que en el cementerio, Kraven es liberado de su tumba. La persona que envició a Spider-Man es la reina Goblin, y aquel que salvó a Kraven es Norman. Osborn se va a asegurar de que Kraven lo ayude en este momento. Muy bien muchachos, así terminamos con un capítulo más de Spider-Man de Seb Wells. Continúa el arco del Spider-Man que jaja, y vuelvo a decir lo mismo que dije en el número anterior. Me ha gustado este número. Las escenas de Kraven son bastante claustrofóbicas, mientras cuando vemos a Norman podemos ver que se está muriendo de miedo, porque pronto va a tener que afrontar la solución a todo este problema, que es absorber los pecados nuevamente. Y luego tenemos el estado mental de Peter. Él siente placer cada vez que lastima a aquellos que lo han lastimado. Y obviamente esto incluye a Paul y a Mary Jane. Me parece bastante gracioso que Seb Wells haya pensado lo mismo que yo. ¿Se acuerdan que mencioné que me parecería interesante si es que este Peter villano termine enfrentándose con Jackpot, pues Mary Jane tiene que salvar a Paul, y en el proceso tal vez mata a Mary Jane? Pues esa es la idea que se le ha pasado a la cabeza a Peter. Recrear la muerte de Gwen Stacy. Me pregunto si tendremos eso. Sería bastante gracioso. Me parecería tonto si no lo hicieran. Un arco que se llame La Muerte de Paul. Apuesto que ese cómic se volvería legendario. Pero fuera de bromas, sí me gustó este número. Y me apena que pronto tengamos que llegar al final y luego continuar con Guerra de Pandillas. O como yo voy a llamar al evento a partir de ahora, Dark Web 2. Un evento que interrumpe el flujo de la historia del cómic, solo para contar la historia de personajes que realmente ya no me importan. Y lo dije en stream ayer, y lo vuelvo a decir aquí. No, no me parece divertido ver a Spider-Man luchar contra mafiosos. Lo ha hecho en el pasado. Sí, pero no es dinámico, no es interesante. Y vuelvo a decirlo otra vez acá también. No, no es divertido ver a Spider-Man luchar en contra de Hammerhead, un man que usa una ametralladora de los años 50, cuando ya estamos en el año 2020 y tantos, y hay villanos que tienen rayos láser. Así que me va a deprimir un poco que dejemos atrás este arco. Sobre todo cuando prometía bastante, había muchas cosas que se podían hacer. Pero en fin, en mi opinión muchachos, para mí este cómic es una A. Me gusta bastante. Díganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.